¿Cuándo ingresó usted a la Universidad Nacional? ¿Y por qué escogió la Universidad Nacional y por qué la carrera que escogió? Bueno, yo entré a la Nacional en 1970 a mitad de año, después de haber pasado un año en Francia, al final del cual estaba un ataque intenso de nostalgia por el país, por la familia, y entonces regresé, me volví a presentar al examen de admisión, ya lo había pasado en el 69, en el 70 me presento, me presento a Ingeniería Mecánica, saco el puntaje más alto de la universidad, pero a los tres días, de pura casualidad de la vida, el asistente que yo había tenido en Francia, se viene a enseñar en la Nacional Matemáticas y me dice, ¿Usted qué va a hacer en Ingeniería? ¿Usted? En Ingeniería. Y yo en ese tiempo había ido a hacer una corta pasantía en una empresa metalmecánica, Distral, en la que había trabajado mi papá, y yo en medio de esas máquinas tampoco me reconocía a mí mismo. Entonces, apenas este profesor me dijo, vuelva a la matemática, yo le dije, claro que sí, y los dos nos pusimos a dar vueltas en el laberinto burocrático de la Nacional, y yo tenía el mejor puntaje de la Nacional, pero no tenía derecho a escoger carrera, a cambiar de carrera, o sea, era el mismo reglamento de, haga usted un año o un semestre, pida que le validen, etc. Entonces, este profesor logró inscribirme en cantidad de materias, me logró inscribir en el Magíster de Matemáticas, yo hice en un año, el último año en Matemáticas y el primer año en Magíster. Y al puro final salió Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, usted está admitido en Matemáticas como en quinto semestre. Entonces, yo tenía notas y tenía cincos en el último año, pero de eso no me valía porque la facultad hasta ahora me autorizaba atrás. Entonces, me tocó con toda la vergüenza del mundo volver a pedir la beca para Francia e irme a graduarme en la licenciatura y en la maestría en Francia, que fue lo que hice. Pasé un mes en México entre lo uno y lo otro. Pero en resumen, yo había, la primera vez me presenté a Matemáticas, la segunda a Ingeniería, cambié de rumbo, regresé a Matemáticas. La segunda vez alcancé a presentarme, a presentar papeles en la Javeriana, pero me impresionó muchísimo, de manera muy, muy desagradable el ambiente de la Javeriana. Me parecía gente muy rica. Entonces, tuve como una reacción de alergia. Y mientras estudiaba Matemáticas en Francia, estuve muy tentado por la literatura, pero leía Kafka, Dostoyevsky y Sartre. Y de algún modo, sobre todo Kafka y Sartre, decían, si quieres ser escritor, toda tu vida tiene que ser puesta al servicio de la escritura. O sea, no puede haber un respiro en las 24 horas donde te olvides que eres escritor. Entonces, me dio pánico. Y bueno, además las estrategias de autoderrota de Kafka me impresionaban mucho. En síntesis, ¿cuántos años alcanzó a estar como estudiante en la Universidad Nacional? Como estudiante de Matemáticas, un año, en el cual hice el último año de Matemáticas y el primer año de Maestría de Matemáticas. Después estuve un año en Francia, ahí hice la licenciatura y la maestría, saqué mis papeles y en ese momento me convertí en lo que en esa época se llamaba un drop-out, un caído afuera. Me dediqué a hacer autostop, a aprender a bajar tractores, organizé un grupo de baile, aprendí a coquetear con relativa eficacia. No, hasta ahí era un desastre. Yo a los 17, 18 años era un chantajista afectivo. Yo lo que trataba era de suscitar compasión. Las mujeres detestan eso. Y me costó un trabajo enorme aprender eso. ¿Es un curso de bachismo? Entonces dirigí a un grupo de baile, un coro. Y como al año y medio, afortunadamente, los colegas de la Nacional me llamaron, me llamaron al primer concurso que hubo de selección, porque la gente era un esquema de cooptación por hojas de vida y por gente conocida, entonces nos presentamos como 30 candidatos, pasamos dos y yo entré por concurso a enseñar a la Nacional. Entré de cátedra, yo mismo pedí que solo fuera de cátedra y el primer curso que tuve fue de estudiantes de licenciatura de matemáticas. Al semestre siguiente ya subí a tiempo completo y tuve estudiantes de matemáticas y un curso de nivelación para el posgrado de matemáticas. También en mi vida fue importante haber tenido ese curso de licenciados, o de licenciatura, eran maestros, algunos de ellos muy buenos estudiantes, pero en general era el mismo programa de matemáticas, pero como diluidito, como a eso se le hacen ejercicios muy sencillos y como los pobrecitos, era una cosa terrible, era como el desprecio a la pedagogía, a la educación media y básica, como que la Nacional servía para mostrar que el profesor universitario estaba a kilómetros de luz del maestro. Entonces eso me revolvió las tripas y hizo que parte de mi... Bueno, yo usaba el pelo largo, no consumía droga, usaba bicicleta, alcancé a publicar con un amigo un pasquín que repartimos en la Javeriana, que se llamaba Calvis, el número 3 o 4 fue un especial sobre represión sexual que era de una agresividad tremenda, pero así... Entonces esas muchachitas de la Javeriana abrían eso, arrugaban la hoja. Y Francisco, mi mejor amigo, estudiaba en la Javeriana electrónica, usaba alpargatas y entre los dos le pusimos un motor de motobomba a una bicicleta. Entonces él llegaba a la Javeriana, alguna vez cogimos un charco de aceite aquí en la zona industrial, los dos montados en ese aparato. Y Francisco era la fuerza de voluntad encarnada, o sea, yo tuve un padre y un mejor amigo de adolescencia, que ambos eran, si tocaba trabajar 48 horas seguidas, las trabajaban. O sea, absolutamente admirables en su fuerza de voluntad. Cuando ingresé a la nacional, bueno, me interesé por pedagogía, el grupo Federici, pues lo formó el profesor Federici, Carlos Augusto Hernández le hizo una frase súper polémica al profesor Federici en un foro sobre pedagogía en ciencias humanas, y la reacción de Federici fue bellísima. Oiga, de pronto usted tiene razón. Hijo, yo quiero hablar con usted, ¿por qué no hacemos un grupo de estudio? O sea, completamente contraevidente frente a lo que era nuestra tradición, que era si usted le dice algo agresivo a otra persona o le hace una crítica, lo lógico es que haya alejamiento. Y Federici se interesó, y la idea era muy sencilla, si era el mismo cerebro que se enloquece y que se imagina, era el mismo cerebro que hace matemáticas. Y bueno, Federici en esa época era muy cercano al atomismo lógico de Bertrand Russell, y Carlos Augusto, José Granés, Jorge Charumi y yo, éramos cuatro profesores de ciencias muy antipositivistas. Entonces, pues la universidad estaba bastante politizada, y nosotros preferíamos leer epistemología, estuvimos leyendo libros de epistemología marxista, de las matemáticas y cosas, digamos como, Max Peró era una de las editoriales que estaba ahí presente, pero políticamente nos consideraban los profesores de las organizaciones como anarquistas, y en cierto sentido lo éramos, o sea, en el sentido de valorar mucho la independencia personal, considerar rarísimo que la gente por pertenecer a la misma organización tiene que tener como pensamiento parecido, y teníamos como una idea muy clara que se veía muy reforzada en los hechos, que era el tema de que toda organización muy rápidamente se pone a su propio servicio, es decir, su supervivencia se vuelve uno de los impulsos fundamentales de su vida, deja de ser un medio para volverse un fin en sí misma, o en sí mismo. Tuve la enorme suerte de ser como el sardino poco consentido, que llega tarde al hervor de la radicalización, entonces pude ver muchas cosas sin meterme en ellas, la gente me tenía la suficiente confianza como para que yo pudiera entender bastante bien los debates, sin que me exigieran, digamos, militancia o activismo, y bueno, y después nos fuimos metiendo un poco en algunos de los debates internos de la universidad, frenamos varias reformas con textos bien jalados, me acuerdo de un texto sobre el puntímetro, donde yo recordaba que en una época tenía cuatro tragas, eso eran épocas felices porque como todo era nubes ficción, entonces uno dormía con las cuatro almohadas juntas, no había bonche, una de las almohadas se caía al piso, se enfriaba, entonces luego era la más deliciosa por tenerla... pero por ahí a los 14 o 15 años en un dilema afectivo de esos yo había puesto en una tabla con Juana, Ramune, Gaile, Gladys, y aquí por líneas había puesto belleza, inteligencia, bondad, y trataba de ponerles puntaje, como ponerle una base racional, pero obviamente ella estaba sumando peras con manzanas, y lo mismo se pasaba cuando se trataba de calcular un puntaje para asignarle un salario a un profesor. Estuve estudiando un poquito a raíz de eso, en alianza con un sociólogo que trabaja en la del Valle, y un hombre que trabajaba en ese momento en la IBM, había en el Valle un... Moncho, Jimeno y Urrea, Fernando Urrea, entonces fue chistosísimo, una multinacional nos invitó a darle un cursillo sobre administración salarial a su sindicato, era Nestlé, y yo me acuerdo, me goceo, porque hice una curva, un método de mínimos cuadrados, etc., para que se pagara muy bien el trabajo, muy simple, como volteando toda la ideología normal que es, oiga, si el tipo estudió tiene que ganar más, si el trabajo tiene más responsabilidad, si la máquina bajo su cargo vale más, todo eso normalmente sumaba más, pero nosotros invirtíamos la escala, entonces ese era un sindicato en alguna época tan anarquista, que si entraba un supervisor a una sala de producción, la gente apagaba las máquinas, automáticamente, pues después fue doloroso, porque hubo violencia, también hubo oferta de comercio, o sea, los metieron a administrar una cooperativa, y bueno, esa historia no terminó muy bien, yo perdí también mucho contacto, pero fue muy chistoso participar en varias reuniones, con ese sindicato, parte de esas reuniones patrocinadas por la propia empresa, porque en la empresa pedían aumentos iguales, el sindicato era tan igualitarista, que pedía siempre incrementos iguales per cápita, entonces la curva salarial, se iba achatando, bueno, de lo que yo había vivido en Francia, me encantaban historias como, un día en una fábrica, la gente lleva comiso, y lleva instrumentos de música, y paran las máquinas, y entonces baja la administración, les pregunto, ¿y qué pasó? No, estamos dejando descansar las máquinas, dos horas o tres horas más tarde, la administración desesperada, pero ¿qué quieren? ¿qué piden? ¿Nombre de una comisión negociadora? No, no, estamos dejando descansar las máquinas, o sea, ese tipo de onda, cuando digo que era anarquista, no era violento, no era destructor, sino en Francia había una onda, después de mayo del 68, que era una onda de, como de escodificar el poder, y de, digamos, como salirse de las premisas, que normalmente estaban presentes en las negociaciones, había leído un poco a Bourdieu, y eso implicaba como, cierta familiaridad con el concepto de violencia, simbólica, y yo luego lo torcí un poco, buscando promover en la universidad, como más violencia simbólica, menos violencia física, o sea, y claro, siempre que he defendido esa teoría, me he encontrado a psiquiatras, y gente dice, no, la violencia simbólica es también durísima, de hecho yo en Francia, recuerdo un hecho muy duro, que tiene muchas interpretaciones, yo un viernes hago una práctica de física, y entro al baño, y cuando salgo del baño, se me viene un trabajador en Overol, de la universidad, y me dice, usted tal vez en su país, puede dejar el baño así, y con esa frase, el tipo logra devolverme, y yo limpio y bajo el agua, y entonces, yo esa noche no duermo, humillado en mi nacionalidad, pero también no duermo, diciendo cuánto tiempo pasará, hasta que en Colombia, un trabajador, tenga la formación, y la seguridad, para usar, violencia simbólica, con esa franqueza, con un estudiante universitario, ponerlo como en su lugar, yo arreglo el baño, pero usted haga su, te haga su parte, pero también, pues la frase esa, usted tal vez en su país, o sea, ahí había también xenofobia, y, pues había otros matices, pero fundamentalmente, sufro la humillación, y sufro la, como la diferencia, de calificación, y los avances, de igualdad, de todos modos, de una sociedad, como la francesa. Bueno, usted ha desempeñado distintos roles, a través de su trayectoria, como estudiante, profesor, rector, y últimamente como alcalde, ¿cómo ha cambiado su visión, de los y las estudiantes, de la nacional, a través de esos roles? Pues hay una cosa, que es horrible, porque obedece al envejecimiento, de uno, que es que los veo, cada vez más jóvenes, entonces, es, 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 es un principio, es un principio natural, entonces, digamos, eh, sí, digamos, antes, me parecía más, o sea, siempre he visto un tabú, interesante y fuerte, en las relaciones afectivas, con las estudiantes, pero no me parecía, que era meterse una chiquita, o sea, era como, hoy en día, yo me siento en la universidad, como, como si fuera un bachillerato, o sea, veo una diferencia muy grande, eh, ¿qué veo? veo, un poco, lo que yo viví, es, una apropiación, muy, como, azarosa, de herramientas, de interpretación, de acción, una inquietud enorme, sobre quién soy, veo mucha, o no, no en todos, pero en algunos, veo mucha desconfianza, o sea, es toda la paradoja, el Estado me está educando, la sociedad tiene un sistema tributario, etc., me está dando todas las herramientas, para tomar distancia crítica, yo soy claramente un beneficiario, eso es un resultado de eso, pero, entonces, ¿qué? me ha cooptado, me ha comprado, ese tipo de, como, de dilemas, eh, y yo francamente, me acuerdo, que había un grupo, que también trabajaba en pedagogía, en Medellín, que utilizaba Foucault, para denunciar la pedagogía, como, pues, todo el cuento de las disciplinas, y, los discursos que legitiman las disciplinas, etc., hasta que un día, en una discusión muy franca, dijimos, oiga, pero, ¿será que en Colombia, hay pedagogía? ¿será que en Colombia, el Estado es tan sofisticado, y tan complejo, y ha penetrado, el discurso pedagógico, y a través del discurso pedagógico, oculta las realidades, etc., o no será más bien, que nuestro Estado es relativamente débil, y entonces, empecé yo a comparar experiencias, muy subjetivas, de lo que, sentía y vivía en Canadá, estuve un mes, en Francia, sobre el cierre de la sociedad, sobre uno mismo, entonces, claro, no, la omnipresencia del Estado, en Colombia, es mucho más débil, o sea, la precariedad del Estado colombiano, es muy grande, entonces, esto puede ser una racionalización, pues puede ser, y debe ser sometido, como a sospecha radical, pero yo, en cierto día, dije, no, para que mis nietos puedan ser anarquistas, yo tengo que ser un constructor de Estado, y la, y entonces, desde el lado de la construcción de Estado, pues veo a los estudiantes, como diciendo, no han entendido, la maravilla que es la nacional, a mí, durante un buen tramo de la vida, yo decía, no, no es posible que la gente agarre a patadas, un instrumento de pensamiento libre, y de formación, más democrática, me angustiaba mucho la competencia, entre universidad pública, y universidad privada, entonces, yo decía, si la universidad nacional, no es capaz de renovar, a cierto ritmo, su personal, no es capaz de evaluar, y de vez en cuando, no renovar un contrato, etcétera, pues la privada, con contratación flexible, semestre a semestre, va descremando, nosotros, nosotros tenemos un sistema salarial, muy, muy, reglado, no hay arbitrariedad, entonces, nuestra escuela de negocios, o de administración, pues, anda por el piso, porque, en el mercado de profesores necesitarios, esos profesores, ganan mucho más que los filósofos, los filósofos en la nacional, son o somos, súper consentidos, o sea, nos pagan de lejos, por encima del mercado, filósofos en el mercado, de la universidad privada, antes de agradezca, que le dimos unas clasecitas, entonces, hay unas, me acuerdo que formé una comisión, con Guillermo, cuando era vicerector académico, una formación, una comisión, con Guillermo Páramo, José Luis Villaveces, Salomón Calmanovic, Carlos Augusto Hernández, para trabajar el tema, Estado, mercado y academia, y yo me acuerdo, Salomón, por ejemplo, ahí aportó mucho, diciendo, yo no confío mucho, en esos profesores, que le tienen tanto susto al mercado, o sea, es rico trabajar en lo público, pero es dolorosísimo, que los que estamos en lo público, en cierto momento de la vida, lleguemos a pensar, que no haríamos un brinco, en la competencia, privada, entonces, él decía, es bueno que la gente, se exponga allá, o sea, que, muchos de los profesores, de la nacional, al comienzo de su carrera, tuvieron, todas las puertas abiertas, yo hubiera podido, recién graduado, trabajar en el sector privado, pero luego pasan 15, 20 años, y uno no, no ensaya eso, entonces, la nacional se vuelve, el profesor Rubén Jaramillo, lo decía, con una frase, absolutamente dura, decía, esto se volvió, una institución, de beneficencia, de beneficencia, ¿sí? Entonces, le puede salir moho, entonces, pero, digamos, la, yo, creo, haber entendido, algunos aspectos, como la relación, capacidad, de modificar, la realidad, y conocimiento, y yo creo, que la nacional, es de lo más, tremendamente redistributivo, aún, si muchas veces, parte de la gente, que llega a la nacional, no es, la, la del sector, más, más popular, yo trato de fortalecer, y avanzamos, el programa de mejores, o iniciamos, el programa de bachilleros indígenas, y avanzamos, en el de mejores, bachilleros, de todo el país, y, y, bachilleros de los municipios, más pobres, en esos tres programas, pero, todos, por los mismos temas, que analiza Bourdieu, todos sabemos, que, de 10 que entran, en esos programas, no se gradúan 5, como graduarían, en las cortes normales, sino se gradúan 1 o 2, porque no traen el capital cultural, no, no tienen los hábitos, pues, de lectura, lectoescritura, su universo lingüístico funciona, de manera, un poco distinta, y la universidad no está preparada, no está acoplada, a, 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 a esos supuestos culturales, entonces, la, tuve un profesor, que trabaja, un poco, la historia, de las universidades, Basil Berstein, y él muestra, como, en el medioevo, había enorme conciencia, de que la universidad, era la puerta de acceso, a la dinamita, de la época, o a, 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 a cosas supremamente peligrosas, entonces, la iglesia, y el estado, vivían, absolutamente, crispados, un poco, como con los libros, a mí todavía, me tocó visitar, a la unión soviética, y a la salida, me, me miraron todos los libros, entonces, uno decía, que, dice que un super estado, y las bombas nucleares, y le queda un susto, unos apuntes escritos, y aquí hay algo raro, aquí hay, ahí, pero son, ironías, de la, pues, del, como, de la época, entonces, después, pues, las últimas veces, que he enseñado, he sentido la alegría, de, de, primero, de que hay estudiantes, muy, autónomamente, orientados, a construir su trayectoria, académica, como director, de tesis, he sido supremamente estéril, porque la mayoría, de los estudiantes, de la nacional, quieren que el profesor, estudie los temas, que el estudiante escoge, internacionalmente, los profesores, ponen a los estudiantes, a ayudar en su trabajo, y muchas veces, detrás de un libro, de un profesor, hay seis, siete monografías, que cada una de ellas, fue construyendo, como el rompecabezas, yo mismo, tuve una tesis, como, en el magister, yo duré diez años, haciendo el magister de filosofía, pues, hice los cursos rápido, y tuve las mejores notas, pero después, demoré ocho años, haciendo la bendita tesis, y, bueno, pues, salió, salió, pero casi no sale, y los profesores, del posgrado de filosofía, me hacían chistes, mire, eso no es una obra póstuma, entonces, también, he vivido eso, que es muy propio, me parece, el de estudiantes, internacionales, que al fin y al cabo, entiende los ideales, de la universidad, muy bien, se fija ideales, muy altos, o sea, quiere que sus logros, sean, claramente, como los de la mejor, universidad del continente, del mundo, y por eso, muchos, se quedan sin graduar, o sea, muchos, en esa parte, de la tesis, como, pues, una manera más cruel, de interpretar eso, es con Berstein, diciendo que uno adquiere, los criterios de reconocimiento, pero no los de producción, profesor Mocos, para hablar ya un poco, de la vida universitaria, y en la vida universitaria, las prácticas políticas, de los estudiantes, ¿cómo usted ve, pues usted me entendió, que fue un año, como de condición de estudiante, ¿cómo vio, en ese periodo, cómo vio, en su rectoría, las prácticas de los estudiantes, y cuál es la relación, de los desarrollos, que usted hace, sobre violencia simbólica, y la influencia, en las prácticas estudiantiles? Bueno, en el, 69-70, me impresiona mucho, la presencia, del movimiento político externo, o sea, más de una vez, se quedaba uno, en una asamblea, una reunión, al aire libre, escuchando, a un líder campesino, la SANUC, o algún líder, de un sindicato, o sea, la universidad tenía, interlocución, era importante, para el movimiento social, ir a la universidad, y para la universidad, era importante, escuchar, y tratar de sincronizarse, con el movimiento social, izquierda, ese, digamos, es, es un punto, había fragmentación, desde esa época, de fuerzas de izquierda, y tenía uno que volverse un experto, y bueno, afortunadamente, había amigos que decían, ese es trozco, ahora, eso, ahora, evidentemente, ahí bajaba mucho la racionalidad, porque entonces, digamos, en vez de seguir uno, el detalle, la argumentación, uno ya se fijaba, en las dos o tres palabras, que permitieran, como, estigmatizarlo, y no irlo, entonces, en parte, era diálogo de sordos, pero también, debo reconocer, era concurso de retórico, o sea, los grandes líderes, a veces, le hacían usted un análisis, de la coyuntura mundial, y de la coyuntura nacional, que duraba dos horas y media, tres horas, y era, era, digamos, entretenido, no, era aburridor, yo veo una variación enorme, enorme, en la fuerza retórica, posterior, creo, que la gente, escribía, y siguió escribiendo, o sea, en la parte de producción escrita, no veo un desfase, tan, tan, tan alto, pero en la parte, de retórica verbal, por llamarlo de alguna manera, yo sí veo, una variación muy grande, cuando estaba en la rectoría, había muy pocos estudiantes, retóricamente, digamos, capaces de sostener un discurso, de diez, quince minutos, con una cierta hilación lógica, y, y, había más actividad pública, de masas, que permitían entrenarse retóricamente, sí, los encuentros estudiantiles, las asambleas, la organización estudiantil misma, entonces, quizá eso ayudaba a desarrollar esa capacidad retórica, y la selección se hacía un poco, jugando esos organismos, entonces, después el organismo, o el grupo decía, ya hemos trabajado, ¿quién cree ustedes que debe hablar? Fulano, de tal que se había lucido ya en el grupo pequeño, o sea, en mi época, como rector, es un poco como el espontáneo, el que se lanza, y si nadie lo chifla, bueno, se salvó, casi todos salen chiflados, en algún momento, o sea, es como un riesgo, asumir posiciones públicamente, pero es cierto, es decir, no existe un pre-entrenamiento en vida interna de organizaciones, o es mucho menor, pues, a finales de los 80, una de las cosas que vi ir pasando en los años 70, después cuando ya empecé a trabajar como profesor, era el tema de coaliciones, digamos, el mecanismo que yo identifico de formación de coaliciones era, tú tienes una bandera, tú tienes una bandera, tú tienes una bandera, pues sumemos las banderas, pero al final usted tiene un ramillete rarísimo, que los de séptima maestra de enfermería, les faltan los microscopios, entonces, uno medio entrenado en la cosa racionalista, le parece eso, de hecho, pues en la cosa sindical eso es legítimo, es pliego de peticiones, pero en la cosa universitaria me parecía rarísimo, yo tuve, el segundo año en que estuve en Francia, tuve una experiencia muy curiosa, yo siempre, en parte por problema de miopía, me sentaba en la primera fila, en Francia sentarse en primera fila es ser súper chupa, porque los anfiteatros son grandísimos, y hay dos o tres filas vacías, entonces, mis compañeritos medio me odiaban, y más cuando veían mis notas, y era el mejor del curso sistemáticamente, entonces los compañeritos me detestaban, yo era el, y además me atrevía a interrumpir al profesor, si el profesor era así, un errorcito o algo así, entonces violaba como el silencio sepulcral, pues ante la palabra magistral, entonces, una huelga, y en medio de la huelga, no me acuerdo todavía cómo, le hablé a alguien que yo había leído a Bourdieu, y que conocí el libro ese, La Reproducción, entonces en mi curso me invitaron a dar una charla sobre eso, y en ese momento cuando di esa charla, me brotaron amigos, por montones, terminé por ahí, yo tenía una foto marchando con una, y un maoísta me invitó a almorzar a su casa, un trotskista me vendió su periódico, y casi que me clasifica, y por haber comprado uno, solo es un periódico, casi quedó clasificado por vida en ese grupo, pero por ejemplo, ahí en Francia vivió una cosa muy dolorosa, en nuestra ciudad, por muchas razones, ah bueno, en la marcha era muy chistoso, había un solo policía, y había gente de onda anarquista, el policía iba con su boqui toqui, entonces dentro de la marcha estudiantil, bastante grande, más de un anarquista decía, oiga, vamos a seguir caminando detrás de ese flick, detrás de ese tombo, de ese policía, como sembrando, ahora cojamos aquí por este lado, y la gente juiciosísima, ah yo había estado en México, y en México había radio revolución, no sé qué, en la UNAM, estaba ocupada, en la UNAM, entonces pasaban música de Mercedes Sosa, de Paco Ibañez todo el tiempo, la única emisora que no explota tu paranoia, bueno un poco, entonces cuando les conté a los pelados de Francia, el cuento de la emisora, se entusiasmaron un jurgo, pero fue lindísimo, en la misma reunión, estábamos en pleno entusiasmo, bueno y quién trae el equipo de sonido, etcétera, alguien levanta la mano y dice, ¿y cómo pagamos los derechos de autor? Y hasta ahí, o sea, hasta ahí terminó lo de la emisora, porque no había respuesta, o sea, entonces, digamos la cosa de, protesta sí, pero marco legal, siempre, entonces, caminamos detrás del policía, el día de la manifestación, entonces, la huelga en la ciudad iba en ascenso, pero llegó una orden desde París, de que la huelga había que, pararla, y eso me recuerdo, que para mí fue una contradicción terrible, me invitaron además, los de la cúpula, y a acompañarlos en la mesa, en esa tarea absolutamente ingrata, de ejecutar una orden, cuyas bases además no entendíamos, nosotros no veíamos bien las razones, finalmente el movimiento había sido exitoso, el movimiento tiene que ver con mi trayectoria posterior, era oponiéndose a que los maestros de primaria, y de bachirato, pasaran por la universidad, como siguen pasando a la fecha, pero es el mismo proceso, que es contra el cual peleé años después en Colombia, el intento de separar la formación de los educadores, de las universidades, algo así como las universidades son demasiado liberales, son demasiado pluralistas, a los maestros hay que formarlos más a la tarea, hacia el resultado, y eso es mejor hacerlo en institutos separados, aquí fue la DIE, los centros experimentales pilotos, hubo un intento de separar pedagogía y universidad, pero bueno, allá no, ni se produjo eso, vino, entonces regreso acá, entonces por ejemplo ese para mí fue un movimiento muy claro, con una intención muy clara, oponerse a una política pública, de separar la formación de los maestros de las universidades, y bueno, sin que fuera una victoria estruendosa, más bien la viví como un desmonte, pero finalmente salió adelante, cuando yo veía los movimientos estudiantiles en los años 70, entonces veía varias cosas, veía la suma de banderas, y veía luego el activismo muy inmediato, la gente se, digamos, mi metáfora era, ustedes son gente que ponen una olla a presión, y apenas hay un poquito de presión, no se aguantan las ganas de destapar la olla a presión, y ya se, y listo, y ya, o sea, la hubieran dejado cocinar dos meses, tres meses, hace más, bueno, Pues como estudiante alcancé a ver ese proceso, por ejemplo, de disputan ustedes en el salón, nombren un representante de salón, y funcionar algo de eso, o sea, que alguien salía del salón, y bueno, digamos, estaba la gente sometida a la tensión democrática, de que si iba a contar lo que el salón piensa, o lo que él, lo que él piensa, pero eran ejercicios, o sea, yo siempre he defendido a la nacional y a las públicas, frente a las privadas, porque esas cosas es muy difícil aprenderlas en teoría, o sea, las universidades públicas te meten en dilemas de democracia real, de hasta donde transmito el mensaje que me pidieron que transmitiera, o hasta donde yo soy libre en mi representación de decidir y hacer lo que quiera, sitios que yo recuerdo, pues con mucho cariño, bueno, recuerdo con algo de dolor la cafetería, porque vi gente tirando el almuerzo al piso, y eso para mí es en protesta, protesta porque el almuerzo está malo, o le ajustaron un peso, entonces ver comida en el piso, en un país donde hay gente que no tiene suficiente comida, me parecía tremendamente agresivo, en Francia había guerras de pan, que también me rompían el alma, o sea, en cierto momento en la cafetería, uno tenía derecho a comer todo el pan que quisiera, y la gente se armaba de pan, boleaba de pan, recuerdo que tomé una foto escandalizadísima también de un carro, donde la gente, para que no se pegara en invierno, el limpia parabrisas con el parabrisas, le ponía un pedazo, y le daba por la mañana ahí, entonces, bueno, digamos en ambos sitios sufrí, bueno, el león de Greif, entonces bueno, hubo hechos, por ejemplo, el asesinato del profesor Alaba, Alberto Alaba, lo recuerdo, recuerdo, que yo me dirigí a los estudiantes, ahí estuve un rato muy largo, en cierto momento tomé la palabra, el profesor, el activista de derechos humanos, que ha escrito su código, Humana Luna, intervino, y también me ayudó, y nos ayudamos, digamos, como a mantener un clima, porque son procesos de psicología colectiva, curiosísimos, donde la gente, pues puede terminar destruyendo el león de Greif, o sea, y hay que protestar por el asesinato, pero respetando el león de Greif. Yo creo que los estudiantes, fue a una funeraria, y se robó el cajón, o sea, porque era un acto de combate, o sea, la velación del cadáver del profesor Alaba, que fue en el auditorio de León de Greif, se volvió un acto de combate, entonces no permitieron el ingreso a la funeraria, que contrató la universidad, sino fueron y robaron el cajón de una funeraria, entonces, el clima de tensión en ese auditorio, fue impresionante, porque fue un casi día y medio de velación continua. Recuerdo una conferencia del escritor argentino, Ernesto Sábato, muy, muy impactante, sobre su amistad con el Che, y, o sea, de una manera muy, muy linda, muy, muy cariñosa, fue diciendo, mira, tu causa es noble, pero tus métodos, a mí, qué pena, me parecen inaceptables, pero lo dijo con tal delicadeza, que realmente me pareció que, pues, para mí fue una lección magistral, que no fue agresivo, no fue, fue como una, una cosa dolorosa, o sea, me duele que las causas bellas acudan a métodos que las tergiversan. Bueno, después, cuando fui rector, pues, los hitos, digamos, aparece esa cosa curiosa, de influencia de filosofía, contemporánea, en la facultad de Derecho, no sólo en Derecho, pero en particular en Derecho, entonces, ahí está Peña Taylor, yo a Peña Taylor, lo conozco personalmente, un día que lo visito en la, en la Hortúa, está acostado, en la cama, seis o siete puntos, una herida grandísima, aquí en el, en el estómago, se había subido encima de una jaula de la policía, y obviamente, para el policía, que está en la jaula, no va a pensar que el tipo, está haciendo un acto de exhibicionismo, o de violencia simbólica, sino debieron pensar que iba a echar algo, entonces le dispararon, pues cosas que no debían haber hecho tampoco, entonces, cuando lo visito en la, en, en, en el hospital, conozco al papá, veterano de la guerra de Corea, y ahí sí, quedé, duré como quince años en entender, cómo un hijo del, un colombiano que había luchado, al lado de los Estados Unidos, en la guerra de Corea, iba a ser un mero de la guerra de Corea, podía estar en esa onda, pero hace, dos, tres años, salió un artículo, de algunos de estos veteranos, o de uno de ellos, escribiendo la cantidad de expectativas, que se formaron como héroes, y las enormes decepciones, luego, luego, cayeron en el olvido, a una velocidad impresionante, entonces, hoy en día me hago una explicación, hoy entiendo mejor a Peña Taylor, como alguien, como hijo de un veterano no reconocido, ellos no saben mucho, yo les he contado un poquito, quién era Peña Taylor. Sí, es un líder de, la facultad de Derecho, que se hace llamar el Duche, que es supremamente, anarquista, que le gusta desconfigurar, la conversación por donde va, yo dirigí una tesis, sobre armonización de ley moral, y cultura, de Clara Carrillo, una estudiante de filosofía, él llegó a la sustentación, y fue el primero que levantó la mano, y puso la pregunta, que es la pregunta, ¿por qué armonizar ley moral y cultura? O sea, no le parece a usted, mucho más interesante un mundo, donde la ley vaya para allá, la conciencia de cada cual vaya, juguetonamente para allá y para acá, y las costumbres sean otras, y se decanten, y haya tensiones, entre los tres sistemas reguladores. Peña Taylor, cogió bastante elementos, o lo reinventó, o ya los tenía claros, de violencia simbólica, ahora a veces jugaban el límite, o sea, para hacer algo empujaba, a los vigilantes, entonces los vigilantes venían a protestar, ese señor nos empujó, y yo no, es que el vigilante fue el que trató de impedir, que nosotros no sé qué. Cuando yo llegué a la rectoría, había un expediente sobre la mesa, digamos, los rectores se entregaban todo vacío, o sea, nada de asuntos pendientes, el único era el expediente, bueno, estaba el discurso de Gao, en el premio Nobel, y, lo otro que había, era lo de Peña Taylor, entonces la, entonces Peña Taylor me visita, y me dice, usted por qué cree que Gaviria lo nombró, entonces fue chistísimo, porque yo, de honrado, honrado, en esos días decía, oiga, de pronto me nombraron para destruir la universidad, o sea, por mi torpeza, no porque yo quiera destruir la universidad, sino colocan la universidad en manos de un inexperto, de un soñador, o de un no sé qué, y entonces esto se va a desbaratar, entonces, claro, Peña Taylor era sorprendidísimo en la conversación, entonces, digamos, se fue formando algo de mutuo respeto, pero él seguía haciendo pilatunas, entonces el Consejo Superior, sí, entonces, por ejemplo, consiguió un grupo de primíparos de derecho, y se encadenaban en la puerta de la rectoría, y la, yo, en ese momento era vicerector, incluso, entonces a mí me jartan esos chantajes y esas cosas, pero yo veía la situación estancadísima, entonces yo pasaba ahí, como buscando, como un enganche, como, y de pronto, claro, estaba ahí Peña Taylor, y se puso a alegar, y yo le, esto es violencia simbólica, entonces yo le dije, no, cambiemos esta cadenita de metal, denme las llaves de los candados, quitémos los candados, y le ponemos una cadenita de papel, y ahí quedamos, ahí sí es violencia simbólica, pero usted está en el borde, obviamente cuando uno estudia acción no violenta, pues son límites propios de la acción no violenta, pero obviamente, pues Peña Taylor estaba fresquísimo, en cambio los pobres primíparos empezaron a sudar, a privarse, a acostarse en el piso, y entonces se establecían conversaciones muy, pues en cierto sentido muy ingenuas, muy no planeadas, no eran en ningún momento negociaciones, eran verificación de intenciones, de proyecto, era, se parecían un poco a lo que hacía mi mamá con mis novias, que era retarlas, provocarlas, y bajo provocación, como que ya si la vi con la piedra afuera, como que ya la conozco mejor, ¿sí? Entonces era como, ¿sí? Como desafiarse mutuamente, hasta desnudarse, digamos de algún modo, sin quererlo en el, entonces yo era vicerrector, ayudé a resolver dos o tres situaciones de esas, poniéndoles pues lógica, raciocinio y mucho amor a la universidad, a mí de lo que más me doliera, era que la universidad fuera destruida desde adentro, en unas condiciones de relativa hostilidad externa, o sea, en Colombia no hay las condiciones políticas de clases medias pro universidad pública, como las hay en Bolivia, en Venezuela, en México, entonces me parecía como, como suicidio, o sea, lo, lo, lo bello que, bueno, además, me gustaba, y me gusta la pretensión de la universidad de ser buena universidad, no, no simplemente de ser una universidad abierta a sectores populares o algo así, sino la, cierto elitismo no me, no, pues no, no me molesta, al revés, creo que para una sociedad sería trágico, que automáticamente la gente dijera buena universidad, Javeriana, buena universidad, Andes y punto, o sea, competirle a esas universidades, en algunos campos contundentemente me parece clave, y eso lo había logrado la reforma patiño y las inversiones que ustedes ven en la biblioteca, etcétera. Yo me acuerdo, cuando me metí en todas las matrículas, era un desespero tremendo de ver la universidad estancándose, y entonces yo dije no, y fui y hablé con el ministerio de Hacienda y les dije, por cada peso más que yo consiga, ustedes me ponen un peso más, no es que vamos a quitar financiación estatal, reemplazándola por financiación por matrículas, sino sumamos, y entonces si ustedes miran la curva de ingresos de la universidad, estoy cada vez seguro que se nota la época de mis dos años y medio de vicerrector, y sobre todo mis dos años y medio de rector, pues y de trabajo de todo el equipo, subimos los ingresos de la universidad sustantivamente. Ahora, les confieso que a veces yo decía no, la nacional es como un gran reformatorio costosísimo, o sea llega toda la gente con algún odio pendiente, los hombres que odian a la mujer y las mujeres que odian a los hombres, llegamos ahí. Entonces Peña Taylor tuvo un grupo alrededor, entonces por ejemplo, una de las acciones de ellos cuando ajustamos matrículas fue levantar una cárcel del pueblo contra el rector, con una basenilla, entonces yo, la primera noche que ellos empezaron a construir eso, yo me fui con Cárdenas, Jorge Hernán Cárdenas, hijo de Cárdenas el cafetero, ha sido decano de administración de los Andes, fue vicerrector general de la nacional, hoy en día es el director de la fundación Corona, entonces con Jorge Hernán Cárdenas, los dos a las dos de la mañana, pidiéndole a dos estudiantes, por favor no levanten a esa cárcel, entonces es una escena bellísima, así en la madrugada, un tipo de la élite colombiana, el rector de la nacional y dos estudiantes ahí, diciendo no, nosotros creemos que tenemos la obligación moral, frente a las decisiones que ustedes han tomado, de ajustar las matrículas, de levantar aquí una cárcel, pero de algún modo, en ese momento, no cabía ni que ellos nos sacaran en pellones, ni que nosotros los sacáramos en pellones, o sea, había un supuesto, no acordado, de autorregulación fuerte, de lo que se puede hacer, entonces claro, nosotros también les decimos, ¿ustedes de dónde sacaron el cemento? No, que estaba allí, que era un bien mostrenco, entonces el duche venía derecho, entonces, sabía más derecho tal vez, que nosotros, no, no, si hubiéramos roto algo, para robarlo, pero es que estaba abandonado, que es el territorio de la nacional, bueno, entonces ese tipo, digamos, luego, pusieron una carpa, para vigilar la cárcel del pueblo, y la carpa era mixta, para indignación de parte de los profesores de la nacional, entonces, había como una lógica de provocaciones, entonces, los profesores de Apunt sacaron un comunicado protestando, esto es el desgobierno, la universidad, pues la, ahora yo, cada dos o tres noches iba allá, y trataba inútilmente, pues por vía de argumentos, decirle, oiga, ya bastó, ya está bien, incluso, al ministro de educación, Valdivieso, le pedí permiso un día, para hacer una manifestación, y llevar a la virgen de la universidad, una virgen de la seguridad, en la rectoría, a la cárcel del pueblo, a ver qué pasaba, y entonces, fue chistísimo, porque preparamos, conseguimos el permiso, ya íbamos a arrancar, los decanos, que eran difíciles, pues Rocío, ayudó como decana mucho, a sintonizar los decanos, los decanos se sentían perplejos, entonces, se acuerdan, que el arma más grande de un rector, era cerrar la universidad, y yo en algún episodio, de ocupación de unos edificios, les pedí autorización, hice una especie de, de magia, ahí en el, consejo de decano, les dije, mire, no la vamos a cerrar, casi seguro que no la cerramos, pero autorícenme a cerrarla, si acaso necesito este fin de semana, por algún hecho cerrarla, y los decanos me dijeron, sí, y pan, yo ahí mismo la cerré, fue como gastar el último cartucho, y claro, a los dos o tres días vi, que con cerrarla no había hecho, nada, y entonces volví a abrir, y de nuevo, pues lo hice, basado en la anterior, autorización de los decanos, que ahí sí quedaron viendo un chispero, usted la cierre, con el permiso que le dimos, vaya y venga, pero que la cierre y la abra, y, pero eso cambió el juego con los estudiantes, porque ya no teníamos, el último recurso, ya lo habíamos gastado al comienzo, o sea, tocaba hacer otra cosa, entonces siguieron unos 15 o 20 días, yo una madrugada les caí con un, con un desktop, con un portátil, y les decía, mire, escribamos algo, un acuerdo, mi renuncia, lo que quieran, escriban, oh rector, déjenos dormir, y yo protestando, la cosa no está para dormir, entonces, digamos la, eso fue la toma de las antiguas residencias, lo que queda en la entrada de la 26, el blanco que queda al frente de la sociología, que duró yo no sé cuánto tiempo la toma, duró casi un mes, yo creo que como un mes, ah, otra cosa que pasó, antes de esa toma era, teníamos un equipo en vicerrectoría de bienestar, de lujo, la que lo dirigieron a una antropóloga, experta en familia, sí, ¿cómo es ahí? bueno, en todo caso, ella misma cuando se retiró dijo, mi colaboradora es la mejor sucesora, porque entendía muy bien la filosofía, pero en el carácter eran totalmente, complementarias, o sea, Ligia Echeverría Ferrufino, era capaz de decirle a los estudiantes, si me vuelven a hacer Zambra, me quito la peluca, porque esto es un tratamiento anti cáncer, y ustedes verán que, sin peluca me veo fea, o sea, y bailaba, era como una aristócrata, absolutamente sobrada, la coéquipera de ella, era una profesora de trabajo social, juguiciosa, mucho más de sector popular, y cuidadosísima en la tarea, entonces, fue dolorosísimo para mí, que apenas hice el cambio, ¡sas!, se la montaron, pues la montaron, o sea, eso fueron 15 o 20 días, y esta tuvo que salir, y me tocó buscar otro, que ahí fue donde entró Santiago Moreno, que eso fue espectacular, todos los vicerectores de estudiantes y de bienestar, eran como mediadores, políticos con los estudiantes, gente que sabe oírlos, etc., y entra este hombre, que lo que tiene es un sueño, es ciudad universitaria bonita, el campus, el proyecto, entonces el hombre, la vaina, no, el servicio, bueno, sí, hagamos el servicio, o sea, hacía bien las demás tareas, pero su sueño, su sueño era, arreglar la entrada de la 45, la entrada de la 26, iluminar, o sea, una universidad digna, o sea, el discurso del hombre, era absolutamente, como inconmensurable, o sea, no traía la trayectoria, que la mayoría de los vicerectores de bienestar, habían tenido activistas ellos mismos, etc., o sea, agua y aceite, y sin embargo, él, por ejemplo, ahí funcionó bastante bien, y bueno, conseguimos platica, para arreglar bordes de la universidad, y las dos entradas, ahí con otro profesor de artes, bueno, ¿qué otra cosa podría decir sobre los activistas de? Vamos a entrar como, bueno, porque usted ha tocado el tema de la reforma cada día, sí, entonces, aquí tienen algunas preguntas, está Fernando, si usted... Sí, profesor, nosotros, o usted como, como vicerector y como rector, se ideó, gestó una reforma, quisiéramos saber, cuáles fueron esos científicos, pero sobre todo, un término que usted construyó, que fue el de anfibio cultural, ¿qué influyó en ese? A ver, la tesis se llama representar y disponer, la tesis de filosofía, y es una tesis que es sensible al tema de los vocabularios y los esquemas, y de algún modo, la historia de las ciencias, de las tecnologías, de las políticas, es qué tipo de lenguaje termina teniendo curso, y mi idea es que si el lenguaje ayuda a llegar a acuerdos, si el lenguaje ayuda a ser eficaces en la acción, ese lenguaje es el que se decanta. Entonces, uno podría decir que en la reforma académica, logramos posicionar algunos conceptos. Uno era el de pedagogías intensivas. A partir de que estoy en Oxford, en Harvard, digo, no, ironías de la vida, ahora me tocó, tenga para que vea. O sea, solo tengo dos sesiones de hora y media en un curso, y dos horas en otro curso, que es compartido con otra profesora. No tengo más obligaciones. Y no me alcanza el tiempo para cumplir esas obligaciones. Porque no es llegar al aula a echar cuentos. Es llegar al aula sabiendo que cada uno de los estudiantes se ha leído un libro, o tres artículos, o cuatro artículos, y que están ahí, pagan un montonón, han sido seleccionados como brillantes. Entonces, que la discusión, y no es solo que usted exponga, no, es denme una discusión interesante. Entonces, eso versus planes de estudio con 30 horas de clase, etcétera, que era lo típico en esos años, en la nacional. Entonces, digamos, mi idea básica era ritualizar más el contacto profesor-estudiante. O sea, allí en Harvard he descubierto que dar una conferencia es mucho más sencillo que dar una clase. Porque a la conferencia llega la persona que vio el afiche, y simplemente con que le diga sí al tema, entonces usted en la conferencia se da el lujo de dar todos los preámbulos y todas las cosas. La clase es con gran preparación previa, de lado y lado. Entonces, está pedagogías intensivas. La otra idea es que solo ese tipo de pedagogía se adapta a una universidad centrada en la investigación. O sea, un profesor que no necesite recitar los rudimentos, copiar el libro en el tablero, como haces así uno en matemáticas, sino que pueda ir a los puntos que necesiten aclaración, y pueda inspirar e inspirarse, o sea, inspirar la discusión en clase con temas de investigación, e inspirarse, sacar de la discusión en clase, beneficio para su investigación. Entonces, digamos, parte del... Habíamos leído estudios sobre calificación de mejores profesores universitarios en el mundo, y un buen profesor universitario en el mundo, en general, hay excepciones, importantes, pero en general un buen profesor es un buen investigador, porque publica bastante, que está presente en la discusión de su disciplina, y que al lado de eso, hace buenas clases. Entonces, queríamos acoplar la investigación y la... y la docencia. ¿Se acuerdan? La idea es esa de trabajo sobre el trabajo del estudiante. Entonces, los comentarios... Todo eso es consumidor de tiempo. Hacerle comentarios detallados, juiciosos a los estudiantes. Lograr que la producción del estudiante, de sesión a sesión, aumente en su calidad. Y lo otro, que escandalizó un poco a un profesor Naranjo de Medellín, que se escribió un artículo irónico, furioso, que nunca le contesté, que se llamaba Pares y Nones. Porque mi tesis era, si vamos a hacer una reforma del programa genética, pues lo podemos discutir todos. Pero bastante más autoridad tiene para decir que hay que enseñar hoy en día genética y unis que los demás que en esa época estábamos por ahí. O sea, digamos, reconozcamos la autoridad académica de los que tienen más autoridad académica y démosles a ellos las riendas. O sea, ¿qué hace uno de Primíparo diciendo no creo que en séptimo semestre se deba estudiar a Weber? O el famoso Marx III Sobra. Pero, sí defendía cierta validación en el debate público. Era muy poperiano en esa época y de algún modo mi manera de proceder con la reforma fue esa. El gobierno, y lo viví después como alcalde, hace la mejor propuesta que puede. Con algo de modesto, diciendo, mire, de nuestro cacumen la mejor propuesta que tenemos es esta. Por favor, critiquen y le bajamos todo lo que no resista a la crítica. Y propongan y todo lo que propuesto resista el ácido de la crítica, sale. Es un monigote que se forma en el debate. Hoy en día sé que es mucho más fácil irse aparentemente sin ideas o sin ideas y... Pero hay el riesgo de hacer una colcha de retazos. O sea, como poner de acuerdo a la gente. Y me acuerdo que por facultades intentamos hacer un procesito de planeación estratégica, pero estábamos tan bichos en eso que era elementalísimo. Era, señores de la facultad tal, dediquen una hora y resuman qué pasaría si no hiciéramos nada. La tendencia espontánea de la Universidad Nacional en su facultad, no toda. ¿Qué va a pasar con su facultad en 10 años si siguen las cosas, cómo van? Segundo, imagínense si hay un rumbo mejor que ese o no. Un punto de llegada. Y tercero, ¿qué hay que hacer para salirse de la primera ruta y llegar a la segunda? Así de... Pero eso los decanos miraban estas cosas, estas tareas que nos pueden hacer y para nosotros mismos... Hubo un consejo académico en donde mi asesor en ese tema pidió que hiciéramos eso, una cetato y Salomón Calmanovic o el decano de agronomía dijo no, entonces nos volvieron nos devolvieron al kinder y nos ponen a hacer dibujitos sobre aceitatos. No es mal que la gente rió y aceptó hacer la tarea. La primera reunión con el consejo académico. Sí, la universidad eran discursos largos en vez de enunciados sintéticos y cada discurso tenía que referirse diplomáticamente o agresivamente a los anteriores. ¿Qué otra cosa? Cuando... Yo me acuerdo mi emoción al descubrir el comité de programas curriculares y el consejo académico y yo decía si los estudiantes pudieran oír estas discusiones ver la diversidad de pensamiento digamos la universidad el activista estudiantil se imagina a la dirección de la universidad como una cúpula ya toda con ¿cómo se llama? conjurada y eso allá al revés eso es dificilísimo ponerse de acuerdo eso son opiniones y pensamientos y la gente jala para su lado y la doña Irma que fue secretaria de 21 rectores a ese le decíamos rectora doña Irma me dijo una frase muy sabia me dijo los decanos son del rector un consejo académico de ahí para adelante son defensores de su facultad abogados de su facultad entonces le cuesta a la universidad pensarse en conjunto es parte de lo que yo hice y le agradezco mucho a Carlos Agudero una persona muy rara un poco neurótica pero él me ayudó mucho cuando yo era vicerector académico al agua quítenle esa vena de borradores saquemos ese documento hagamos la reunión con los estudiantes él estaba vicerector de bienestar hagámoslo con los estudiantes activistas si no van todos si no van no importa hagámosle hagámosle sea un hombre poco afanado porque uno de académico puede quedarse puliendo el verso y uno dice no si me van 15 días más pues hago una propuesta mejor entonces él él ayudó pues Rocío ayudó muchísimo en resolver cantidad de malentendidos con los decanos y con yo el primer el consejo superior es lo más solemne que hay en la universidad nacional y yo el primer consejo superior se estaba sentando el ministro y yo entré en bicicleta y le di la vuelta y la o sea había un día llegó el el viceministro y me dijo mire rector por favor no vaya a dar papaya y entró uno de mis colaboradores del equipo y me dijo mire por favor no vaya a dar papaya yo sí dije no entonces rápido entonces organizé a los meseros y dos horas más tarde entraron con bandejas de papaya claro 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 o sea era no además porque precisamente la la autorregulación consiste en que doy papaya y el otro no la toma el credo oportunista trágico es si me descuido me roban no es al revés debo poder darme el lujo de descuidarme yo estoy yo molesto como esos mandamientos son hechos en Colombia el 11 y el 12 los podemos reformar acá los otros 10 son más fregados perdón alguna pausita amplíeos bienestar aquí y circunstancias políticas de la rectoría de Antanas y luego yo Gustavo me dijeron la semana pasada que usted dijo alguna vez que la universidad los antes era una universidad pública es una tergiversación no es una tergiversación sí pero dijo algo parecido sí no no hubo una discusión ahí pero la que yo no fui muy beligerante decir que las universidades privadas cumplían funciones públicas pero no yo citaba mucho al rector de la de la javeriana diciendo que lo único no lo único lo más parecido a una universidad en Colombia era la nacional parte del tema de violencia simbólica entra muy fuertemente en tensión con la publicidad entonces cuando estaba de rector yo quise resumir una consigna el proyecto de universidad entonces me gustaba parteras del futuro porque sinceramente después de haber leído algún texto de Marx si no me equivoco que habla de la violencia como la partera de la historia sinceramente creo que es más partera de la historia el conocimiento que la violencia y que la violencia más de una vez es una abortadora de la historia o sea procesos de configuración del orden mundial distintos posiblemente hubieran sido más probables sin el 11 de septiembre que ahora después del 11 de septiembre el 11 de septiembre no nos echa hacia adelante en la historia sino muy probablemente nos retrocede hacia atrás o sea esa locura humana de invertir sumas enormes en paraguas antiatómicos etcétera de invertir en seguridad pues ese es el efecto y pero bueno entonces parteras del futuro fósiles vivientes y la primera vez que lo usé fue en un acto donde había varios profesores superpensionados ya de edad y yo me acuerdo que yo los miraba y decía Dios mío se me van a ofender se me están ofendiendo no, no se me ofendieron ya en un encuentro de estudiantes en Manizales fue donde usé por primera vez y escribí un texto que se vio quedar allá de una página y media porque los académicos somos parientes comunicativos por el estilo de comunicación de Sócrates o sea todas las culturas tienen discusión racional pero que alguien haya puesto en tan alto valor la discusión racional que haya sacrificado su vida antes que renunciar a la discusión racional de esos Sócrates entonces hay una una yo a veces molestaba decía la academia es como el SIDA se contagia por contacto directo pero a diferencia del SIDA necesita un contacto prolongado se contagia despacio y pues fósiles vivientes es porque es una cosa muy rara muy vieja son 2500 años y vamos cambiando en el fondo muy poco en el tiempo la academia para ser buena academia tiene que ser en algunos aspectos muy muy conservadora pues muy o sea y además la academia pues se relaja elabora en ciencias y en tecnología tal vez menos pero en filosofía en en fundamentación filosófica de ciencias sociales etcétera no no hay cosas que queden definitivamente obsoletas 50 o 100 años después vuelve la gente y lee y mira y descubre bueno pero eso fue una consigna ustedes vieron salir una profesora de aquí hace un rato Amparo Vega fue la única que me acolitó mi bendita consigna de anfibios fósiles y parteras y entonces hicimos un afiche con un grabado alemán como de 1920 donde una mujer desnuda se bailaba unos 20 cocodrilos y decía pues anfibios culturales fósiles vivientes parteras del futuro y un fin de semana colgamos 500 afiches de esos en la universidad y el lunes no había ninguno y entonces nunca supimos si fue que gustó tanto o los vigilantes o los vigilantes mismos o la represión o los grupos militantes alguien yo no tengo copia de ese afiche por ejemplo no guardé y nunca pensé que tuviera esa evolución ahora estando en la rectoría y habiendo dirigido el trabajo de ley moral y cultura si me interesó mucho el tema de anfibios y aortica la profesora con la que estoy trabajando Doris Sommer trabaja sobre bilingüismo Doris Sommer tiene una idea muy bonita es que detrás de la cosa de que viva la multiculturalidad etcétera escondemos un hecho fundamental es que la diversidad cultural de todos modos asusta o sea ya no es lo mismo que siglos atrás donde el distinto inmediatamente era un peligro y tocaba blindarse y mirar cuál es la frontera y cuáles son las reglas o diplomatizar las relaciones pero de todos modos el de otra cultura sigue siendo como extraño entonces para ella el bilingüismo a ver ella le tocó vivir en su propia biografía muy duramente eso de que si usted está en nuestro país usted tiene que hablar bien inglés pero eso ha ido variando enormemente o sea hoy en día en cualquier país cualquier empleado que atiende público tiene que estar entrenado para hablar con alguien que chapucea el inglés entonces bueno la idea básica del anfibio cultural cuya expresión extrema es el anfibio religioso además me invitaron a un encuentro de iglesias porque le hablar del anfibio religioso cual me parece un regalo a ver ese es todo un tema yo una de mis admiraciones por la sociología es por la sensibilidad de la sociología ante la secularización pues digamos mi matrimonio en el circo es un hito en un procesito de secularización que es rarísimo porque un sacerdote jesuita va como testigo de un matrimonio civil y la primera frase que dice en su discurso es de las más bellas que he oído en mi vida él dice esto no es un acto religioso y ahí mismo uno se acuerda de Megrit de la pipa y de la frase debajo esto no es una pipa y es claro ese matrimonio no era un acto religioso pero él mencionó la relación o sea él introdujo dentro de la ceremonia civil la dimensión religiosa no yo entonces digamos ese es como un momentico en que distintas tradiciones pueden coexistir respetándose pues además es una muestra de tomos de cambio la misma escena 30 años atrás hubiera dado lugar a excomunión al arzobispo echando al sacerdote y buscando que echaran al alcalde entonces anfibios culturales es la utopía de que usted pueda pertenecer a tradiciones distintas y servir de puente parcial entre ellas porque nadie domina o encarna una cultura completa para decir mire yo soy el representante del de la lituandad o del del carácter paisa etcétera venga y hablamos si usted no es un pedacito de yo cargo algunos trozos de yo eh ortica que en el curso que estoy dando el tema de secularización volvió a salir con mucha fuerza y me persigue atrozmente estoy analizando La María que es la gran novela nacional de Isaacs y que cundió en América Latina mucho más que todas las otras novelas y es rarísimo porque es la única que no tiene una utopía y un resultado feliz es trágica y de por medio tiene un lío rarísimo con judíos el tema de biculturalismo está ahí metido entonces para Orizómer era un tema una representación vía desplazamiento de la dificultad para convivir negros y blancos pero también mi interpretación liberales y religiosos entonces la única solución es llorar todos juntos por ese pasado tan bello no quiero hacer una caricatura de la sociología pero la sociología en parte es eso es lágrimas sobre la fuerza integradora que tuvieron las religiones y en Durkheim textos clarísimos donde decir comprender bien cómo la humanidad se vio unida por las religiones es lo único con lo que podemos reemplazar parcialmente y muy imperfectamente las religiones pero estoy metiendo bien retomando un poco lo de la reforma académica pues quisiéramos ver como el contexto donde pues donde se formula esta reforma como bajo qué circunstancias pues porque hay también una política nacional entonces pues queremos saber un poco cómo se formula esto y qué implicaciones tiene esa reforma para la universidad y para el país ok bien importante yo creo que en la época en que yo llego a la vicerrectoría académica por mi exposición puntual a organismos como planeación nacional o conciencias yo he llegado a la convicción de que la nacional será lo que ella misma haga de ella o sea ya no hay un proyecto estilo año 70 o año 60 en que otro país o alguien interesado en que tuviéramos universidades fuertes nos va a ayudar a hacer universidades fuertes o las hacemos nosotros o no se hace o sea digamos llego con una conciencia un poco angustiosa de que esto es asunto nuestro que la autonomía es de verdad vamos para donde nosotros mismos decidamos y si no nos ponemos las pilas vamos para el precipicio y no porque alguien quiera echarnos al precipicio sino porque si nos vamos al precipicio no le vamos a oler mucho a nadie pues externo o sea no va a haber gente atajándonos frente al precipicio o sea una nacional puede clientelizarse burocratizarse ¿por qué? digamos porque cuando había un cierto monopolio de la universidad pública pues uno podía decir que todo el mundo le interesaba pero cuando usted tiene un nivel tan fuerte de por un lado de centralización entonces ya no tienen que venir todos los bachiles de Colombia a Bogotá y por otro lado de competencia de la privada y no de la privada sino las privadas de muy distinto tipo donde usted para una serie de estudiantes tiene una opción democrática no pasó en el examen de admisión ni en la nacional ni en los andes ni en la abril etcétera pues venga aquí lo atendemos ahorre unos pesos etcétera yo me acuerdo mi escándalo en Canadá alguien me explicaba tranquilo esas universidades de garaje nacen de garaje y en 20 años serán universidades más o menos en parte porque nuestra sobreestabilidad de los profesores hace que cuando ustedes se gradúan no les damos fácilmente nuestros puestos entonces muchos de los estudiantes que uno ha graduado mejores que uno mismo pues están en las universidades de garaje trabajando baratico y redistribuyendo que tomos allá le llega el rollo a gente que de otro modo no tendría acceso entonces digamos el primer elemento es conciencia de autodeterminación de autonomía asumida en serio el segundo elemento es cierta comprensión de la reforma patiño cuál es la ventaja de la pública que no es profesionalizante que está centrada en disciplinas está orientada junto con la creación de conciencias a formar en investigación y crear comunidades académicas de investigadores las privadas nos ganan en las profesiones pero nosotros les ganamos en la fundamentación científica de las profesiones y en la reproducción de las profesiones entonces esa matriz de patiño que es al comienzo difícil de entender que las carreras no son de los departamentos sino que las carreras son de las facultades y que para sacar adelante la formación de una persona incluso ni siquiera basta que los distintos departamentos de una misma facultad intervengan sino que tienen que intervenir varias facultades eso me parece importante valorarlo Palacios hace un diagnóstico muy interesante que se llama bases para una reforma académica que muestra el carácter escuelero de algunos programas farmacia era el caso extremo eran cerca de 40 horas de clase entonces lo que no pasó por la boca y el tablero en clase pues no se vio a que horas digamos una intensidad horaria de pedagogía presencial mayor que la que otra cosa muestra pues todo el tema toda la evolución enciclopedista que es loquísima en esta época es decir si usted quiere llevar a pregrado todas las novedades que su pregrado se le infla indefinidamente entonces usted tiene que reconceptualizar su pregrado como diciendo es como un baño de fuego inicial como un bautismo como un rito de iniciación usted aprende a leer aprende a escribir en su en su profesión en su disciplina la separación de profesiones y disciplinas fue muy muy importante no fui suficientemente capaz de valorar la nueva situación de las profesiones porque las nuevas profesiones también se basan en investigación profesional no solo en investigación disciplinaria o sea la práctica del médico cambia porque cambia la biología y la biología molecular pero también cambia porque hay médicos haciendo investigación o sea en el interior de cada comunidad profesional hay una comunidad de investigadores que tiene una gran autoridad sobre esa comunidad profesional entonces la idea bueno Palacios ya habían puesto en marcha el tema de remunerar mejor doctorados nosotros subimos eso más remunerar mejor publicaciones nosotros subimos Hacienda nos decía olvídense aumentos para los profesores de la nacional les decían hombre por productividad hombre y si los evaluamos entonces había un puntaje dos puntos por antigüedad entonces dijimos de cero a cuatro puntos según evaluación de estudiantes y profesores una vez un año no pudimos hacer eso nada o sea ninguna mejora económica para los profesores entonces dijimos introduzcamos con fines simbólicos la evaluación por parte de la egresando el día en que ustedes se van a graduar llenan un formulario diciendo los cinco profesores que más influyeron sobre mi formación son estos pues algo de lágrimas de los de primer semestre porque seguramente allá al final nos olvidan mentiras si usted es buen profesor de primer semestre lo recordará en toda la vida hasta casi que más fácil pero bueno con todas las discusiones de que toda medición de estas es muy aproximada entonces el primer año se entregó solo el diploma el segundo año el diploma traía su platica entonces la ese era un momento muy neoliberal era el gobierno de Gaviria era también la constituyente la constituyente me acuerdo la llegada de los indígenas en una foto en que estamos con páramo en medio de los indígenas absolutamente bella yo fui a varias de las comisiones preparatorias de la constituyente eso también me marcó mucho yo levantaba la mano más plata para educación pública porcentaje fijo del PIB para educación pública había una señora que decían prohibir la adopción de niños por extranjeros prohibir la exportación de niños entonces como la quinta reunión uno ya decía no levanto la mano ellos ya saben lo que va a decir entonces en una encerrona en billeta estábamos como 40 personas redactando artículos borradores de artículos sobre educación y cultura y ciencia y yo un día me quedé todo el día callado yo ya no sabía qué decir yo decía voy a hablar de los niños de la no exportación de niños pero la gente va a creer que es un chiste o sea la gente va a morir de la risa o sea le va a parecer tan inusual entonces al final de ese día ya comiendo se me acercó una ex senadora y me dijo mire Antanas proponga algo cualquier cosa se la probamos o sea la angustia o sea el silencio había sido más efectivo pero bueno digamos ahí yo entendí una cosa muy elemental es que en un proceso democrático jalar la cobija hacia el lado de uno es natural pero cuánto jala uno cómo hace uno para encontrar algún criterio para saber mucha gente quería meter porcentajes fijos en el PIB y cualquiera entendía que si usted mete porcentajes fijos en el PIB pues tiene una rigidez y si cuesta y que sacar esa plata de algún lado bueno entonces esa fue una experiencia para mí también fundante yo recuerdo que a mí me me querían unos bueno no he dicho tal vez si hubiera querido hubiera podido estar en la constituyente pero me parecía más importante mi misión en la nacional en ese momento era vicerector académico y pocos meses después era rector el 19 de abril de 1991 ¿Cuál fue su mayor aporte como rector yo creo que la reforma académica en el sentido de la reforma de los planes pero también algunos cambios de reglas de juegos con profesores la remuneración y cambios de reglas de juego con los estudiantes de las matrículas o sea que los estratos medios y altos pagaran más afortunadamente en la discusión los propios estudiantes y los profesores atenuaron y la diferencia no es muy grande o sea si el diferencial hubiera sido más grande hubiéramos ahuyentado de pronto indebidamente a gente o sea claramente es mejor la universidad policlasista o sea no se puede para unos y para otros para el destrato 6 conocer como bien sus compañeros destrato 1 es valiosísimo y viceversa entonces entonces entre más amplio sea el espectro en la universidad mejor obviamente es muy aburrido que los mayores estudiantes se digamos terminen siendo de estatus alto y entonces digamos un tonón de dinero tienen algo tienen algo de razón los estudios que muestran que es más redistributivo invertir en primaria o en bachillerato pero yo de mi se volaba mucho porque decían que yo que el 11 caldas en cierta época le pagaba más que millonarios a pedernera o a no sé quién para poner el argumento de la mezcla social o sea como le toca jugar con futbolistas peores venga aquí y le paga un poquito pero realmente realmente la la pedagogía funciona mucho porque se logra conversar con cierta productividad y entonces contar con gente que por su familia o por su formación previa ha estado en eso es 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 útil o sea la distrital es una maravilla pero en la distrital hay menos gente que trae digamos una formación suficientemente rigurosa que ayuda a jalonar a los otros profesor yo quería preguntar usted cómo vivió de cerca pues el bajonazo que le dieron a las residencias universitarias y a la cafetería bueno pero antes quiero sobregar algo tal vez mi mayor orgullo como rector fue la evolución de la violencia hubo una muchacha que murió la negra de trabajo social llevaba una mochila llena de papas se le estallaron y fue dolorosísimo ver la foto de ella y cuando fui al velorio le dije a la mamá fracasamos ustedes y nosotros cada niña no debería estar ahí cargando esas cosas fue así pero digamos salvo ese episodio mientras fui rector no hubo más muertes y claramente digamos había la regla de que ni a mí se me ocurriría atentar contra la vida de algún estudiante ni a algún estudiante le ocurriría atacarme en mi vida a mí y eso define enormemente como el piso eso o sea y no fue explícito fue implícito fue natural de hecho un sábado me llamaron de la policía diciendo acaba de haber una refriega en el tercer puente en el norte y murió Peña Taylor yo estaba en la rectoría mi reacción fue irme y me encerré al baño a vomitar del dolor afortunadamente como a los 10 minutos me dijeron no no error no era él etc pero sufrí en ese momento montones se me había olvidado que a Peña Taylor lo echamos y el día en que lo echamos me reuní con él y le dije usted se ha declarado anarquista en la hoja de violón anarquista una sanción es una distinción entonces no nos guarde rencor lo estamos condecorando y después era chistoso porque me llamabas de Bucaramanga a encargarme libros y pedía reingreso y mientras estaba tramitando el reingreso se metía en las pedredas y en las vainas y yo le decía mire no lo puedo defender o sea espere el reingreso para volver a las pilatunas pero si usted me hace pilatunas en medio del trámite de reingreso pues ahí están todos los considerandos de la expulsión vivos entonces desagradablemente después cuando yo estaba en la alcaldía lo asesinaron en la cafetería de derecho ahora era un hombre que buscaba mucho el riesgo y de algún modo confiaba tal vez más de la medida que su manera de ser su manera de ser transparente a su manera como discordante como desconstructor le daba como un fuero frente a todos y pues los hechos muestran que no se lo dieron frente a todos pero fue un personaje como en su época ahora si volvamos ¿cómo era la pregunta? ¿cómo vio de cerca en la cafetería y eso? cuando en el gobierno de Belisario hay una ocupación de residencias yo discutí muchas veces el tema con mis estudiantes bueno sobre la cafetería ya les conté comida tirada al piso y gran chiste llevar a gente de la zona o gente de clase media a comer gratis en la nacional pues a comer a 12 o 8 pesos o sea absoluto abuso de la filosofía redistributiva que estaba detrás de la o sea es aprovecho la política redistributiva pero además no le hago ninguna veña no la reconozco no la hago respetar etcétera poco pero era cierto o sea la gente a las 11 en la mañana cogía fila otro argumento la parte de ir a bastos a comprar comida generó mucha corrupción y hubo hasta apuñaladas entre funcionarios del distrito por la pelea de quien compra que día que cosas funcionarios de la universidad una cosa dolorosísima de descomposición ahora en residencias parte de mis alumnos de psicología participan en la toma de residencias la mamá de uno de mis hijos vive digamos su espero no ser injusto con ella como su liberación personal gracias a la ocupación de las residencias no conmigo con otro compañero muy sabio muy bello muy amoroso muy sensual etcétera pero digamos yo leía mucho en esa época Wilhelm Reich y para mí era clarísimo que para los jóvenes separarse de la familia es muy atractivo tener espacios propios es muy atractivo o sea yo mismo sé lo que es ir a unas residencias de esas baratas tapando los huequitos con papel higiénico tratando de no oír lo que pasa en el cuarto de al lado y concentrarse uno en su historia entonces entiendo entonces yo peleaba un poco con los estudiantes diciendo no mire este no es un tema de pobreza no me dejan con el cuento de que es porque no tienen donde vivir es porque no tienen donde vivir con suficiente libertad y las residencias femeninas pues yo había vivido en Francia yo vivía en Francia en las últimas residencias separadas masculinas y femeninas y una universidad tan conservadora que hizo una encuesta casi un plebiscito la mayoría paullante la gente dijo que las quería mixtas y la universidad no se dio el lapo ese año ahora ya es mixta pero cuando entonces a las 11 de la noche en los cuartos donde se oían voces mixtas el guardián decía señoritas o en la de las mujeres señores hora de hora 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 de salir entonces en parte de lo que se trataba ahí era de la libertad afectiva de la gente y eso lo trabajamos con este grupo luego venía el problema de extraterritorialidad entonces los vigilantes de la universidad que tenían que vigilar residencias eran irrespetados y las residencias fueron usadas varias veces para guardar armas para guardar drogas y eso es abusar del fuero específico de la universidad el otro problema era el subarrío ah si en Francia había un sistema de puntaje y usted llegaba a deprimir pero era fácil conseguir residencia le iba bien en los estudios segundo año fácil pero tercer año no en cambio allí era el que se consiguió un cuarto todavía pasa en las del centro de Nariño me parece rota la gente con dificultad no conozco ustedes ahora es mucho más centrado en familias indígenas casados pero la pregunta es si hay rotación proporcional a la necesidad de la gente es que es de lógica que si hay 100 necesitados y hay 50 residencias pues hay que rotar y no los que ganaron el cupo se instalan a veces incluso se gradúan y siguen o seguían y lo ceden como si fuera propiedad privada saltándose todo procedimiento público y públicamente vigilado había una mezcla de oportunismo absolutamente si se quiere hasta precapitalista se quiere llamar o capitalista con unas reglas redistributivas entonces digamos bueno a veces no puede decir que la administración sobreexplota esos defectos pero entonces para mi la residencia es cuando murieron estábamos en un coctel en un grupo de profesores que se llama el comité amplio que es el único bueno yo coticé en ASPO en alguna época pero en comité amplio fui activo comité amplio que era 40 profesores que redactábamos textos sensatos como lo que nos caracterizaba era no adjetivar describir más bien los hechos ser lo más como precisos posible hicimos un evento sobre la la universidad que el país requiere o algo así el ICFES nos publicó eso estábamos felices en un coctel brindando modestamente una sola copa de vino cada uno en el León de Greif en el segundo piso cuando pronto llegó la noticia abajo en Gorgona habían entrado los encapuchados dos buses y lo habían quemado en medio de los servicios pero lo grave no era eso lo grave es que la gente de los cuartos había bajado aplaudieron y ahí murieron las residencias o lo tiraron de un quinto piso yo lo olvidaba y eso estaba conectado aparentemente con tráfico de drogas fue un hecho muy grave que también pero para mí el aplauso o sea la equivocación o sea es como a qué jugamos entonces parte de la dificultad de la nacional en esos temas deben estar ha sido estar capturado como de una teoría es decir deme pero por otro lado cualquier cosa que usted me dé es porque usted me está manipulando y porque usted quiere reproducir un orden injusto entonces alguna de las dos cosas no funciona o la denuncia no funciona o el sistema de redistribución se ve abusado o sea si la bueno otros detalles alguna vez hicieron la ternera la llanera con terneras de veterinaria ahí en residencias o sea bueno eso es más cerca de violencia simbólica pero esas cosas son costosas o sea la violencia simbólica es costosa o sea usted hace un chiste de esos pero usted por algún lado paga el tipo que le tiró yo me acuerdo en los años 70 un alemán iba un general norteamericano en la época de Vietnam haciendo una gira en Alemania y llegó un radical y le tiró una bolsa de sangre humana en la cara al general pues ese gesto recorrió el mundo pero el señor estuvo tres meses arrestado o sea su causa podía ser justa pero tenía que aceptar corrió los riesgos los asumió incluso hasta donde yo sé ni quiera alegó que estaba haciendo una cosa justa o sea donde es el sitio de arrestos yo voy para allá o sea mi causa a favor de tal solución en Vietnam vale la pena los tres meses de arresto o sea es un poco la teoría de la desobediencia civil de que no asume las consecuencias de la transgresión de la ley si considera que la transgresión de la ley es moralmente justificada que hay una pregunta pues en ese marco de pues que salen los sitios de las residencias y relacionado con la iglesia simbólica pues la universidad también tiene otro día importante que es las pedreas porque pues las pedreas se va a conocer mucho en la universidad ¿no? la gente recuerda la universidad es por las pedreas en cuanto ese ese marco en la rectoría como estudiante ¿cómo se interpretaba cómo se interpretaba esa? y ahora ¿cómo se evaluaría esas pedreas? yo de profesor así sin nunca se me pasara en la cabeza que llegaría a ser rector en algún foro dije un poco desesperado dije mire programemos las pedreas le pedimos a Peldar un millón de dólares de pesos en vidrios los ponemos ahí en el estadio la universidad a un lado se hacen los encapuchados al otro lado se hacen la fuerza pública y juegan y rompen y nos inventan unas reglas y compiten es que ustedes no se imaginan una estudiante mía de psicología me llama después de una pedrea diciendo mire profesor vi a un policía quitarse el casco y con el casco romper el vidrio del laboratorio entonces para ella o sea y claro uno luego reconstruye y uno dice el policía debió pensar que ahí tenían escondido algo algún cuento tendría no me imagino un policía gratuitamente destruyendo laboratorios es posible que se hayan dado casos en todo caso la 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 de nuevo para mí era demasiado costoso o sea era una una vez me encontré a páramo al frente de una pedrea y le dije este es un ritual que habría que analizar y él me dijo es un ritual tan trivial que no merece análisis fue lo que me encontré apareció en la pedrea luego en alguna época yo decía hombre si la policía no tuviera a los estudiantes de la nacional ¿con quién se entrena? o sea entonces pura teoría los antimotines los smackos la fuerza disponible como llamaba en esa época entonces y además me parecía enterantísimo porque la fuerza disponible el pedazo que yo veía era como una cosa muy muy etológica de animarlos a ser agresivos y luego cuando ya estaba la cosa bien caliente devuélvanse devuélvanse y medirlos por la capacidad de pero es que ya los teníamos no, no te tiene que obedecer y echar pues reversa a mi mejor amigo una vez los estudiantes habían bloqueado con un árbol la 26 él se bajó y corrió el árbol y le dieron una tunda tremenda otra vez la historia muy parecida se bajó quitó el árbol se volvió a subir la buseta pudo seguir más adelante vino la policía muestra las manos entonces tunda de la policía o sea la entonces la sensatez era tratada por ambos bandos de manera muy dura o sea digamos si el juego ese es el ciudadano con un corredor también tiene derecho a decir oiga déjenos pasar etc entonces bajísimo respeto digamos como a terceras posiciones o sea como la fuerza disponible y el encapuchado tienen el derecho a disponer sobre el destino y las reacciones y la interpretación de los demás o sea no hay bueno cuando yo era vicerector hubo un incidente dolorosísimo con un militante del ELN que fue herido en una mano a comienzos de semana fue a la clínica Marley y la familia lo registró como si hubiera sido herido de un atraco y cuatro días después en la operación accidente de cirugía accidente de anestesia murió murió entonces yo me acuerdo el equipo de rectoría nosotros éramos superante cuidadosos en los comunicados pero muy cuidadosos o sea describir hechos poner a la gente a pensar ojalá no calificar no agredir no maltratar pero esa vez de algún modo explotamos la mentira que ellos habían usado o sea subrayamos que el estudiante según la historia clínica y según lo informado en el colegio o en la clínica o por la familia había sido herido era en un hecho común y corriente entonces perturbamos el rito de despedida digamos militante de este muchacho y de varias maneras los estudiantes no necesariamente solo del ELN sino posiblemente otros también anunciaron que iban a hacer un acto en homenaje a este estudiante llevando pupitres de los salones a la plaza Che entonces puede haber sido injustamente mal pensado pero todo el mundo llevando pupitres allí varios de nosotros hicimos el ejercicio de imaginación eso podía muy fácilmente terminar en una pira de pupitres y usted imagínese en noticieros colombianos la nacional los estudiantes tan locos que queman sus propios pupitres era un costo para la universidad absolutamente entonces dijimos no eso no puede pasar cerramos la universidad preventivamente ese viernes estábamos en una fecha en donde el reglamento nos permitía llamar a exámenes llamamos a exámenes intentaron sabotear exámenes los estudiantes en exámenes no quieren oír sino pues a lo que vinieron entonces y el resultado fue bueno el martes por la noche había un acto en honor a Lleras Restrepo a Carlos Lleras de la asociación de egresados de la nacional y esa noche Carlos Lleras dijo una frase bellísima todo lo que soy se lo debo a la facultad de derecho de la universidad nacional de Colombia y más o menos a la misma hora en que él decía eso a mí me pusieron una bomba una libra dinamita en una obra de arte de mi madre en la casa que queda aquí al lado yo acababa de llegar de un viaje de un congreso latinoamericano de trabajo social en Cali y estaba tan cansado que dije el acto de hoy es bellísimo pero no alcanzó a ir y me metí en la cama y me dormí días antes había habido un conato de incendio en la tercera casa de aquí para allá entonces yo tenía eso en el repertorio en la cabeza cuando estalló la bomba yo no oí la bomba pero vi el humo y yo dije se incendió la casa entonces mi angustia las llaves y a sacar la gente entonces cuando llegué a la puerta y sentí que no había vidrios chax dije una bomba pero dije una bomba que alivio una bomba o sea tenía un escenario mucho más grave de referencia entonces lo de la bomba pues hartísimo y todo pero entonces claro evaluación se habían roto todos los vidrios de la casa al rato llegó un grupo de estudiantes cosa que valore usted no se imaginan en esos momentos cuán importante es ese tipo de solería se vieron cuatro o cinco jóvenes de física básicamente estaban trabajando esa obra en la universidad oyeron por radio se vinieron a ayudar a recoger los vidrios ayudar a recoger el reguero y bueno en ese momento los profesores de la nacional escribió una carta al cura Pérez protestando y el cura Pérez respondió una carta toda chistosa que yo utilicé muchas veces después en la vida en donde él decía si no hacen acciones antipopulares nosotros respetaremos la 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 universidad no decía impopulares porque gobernar sin hacer acciones impopulares es no gobernar o sea llevarle el contentillo muchas de las acciones más propopulares son en su momento impopulares alzar impuestos en general es impopular pero muchas veces políticas a favor de los sectores más pobres necesitan alzar impuestos bueno pero es si profesor pues ya hablando un poco o metiéndonos en el tema de lo que es la ciudad Bogotá y la universidad usted que similita o dice que hay diferencias encuentran entre gobernar la ciudad una ciudad como Bogotá y la ciudad universitaria bueno una diferencia muy grande es que en la ciudad universitaria usted tiene un contacto personal con prácticamente todos los líderes profesores estudiantes trabajadores en cierto sentido con todas las personas pero es muy difícil que alguien haya sido líder en esos años y no haya tenido tres o cuatro reuniones con el equipo de rectoría conmigo de tres cuatro horas entonces hay un cara a cara en la ciudad la relación con los gobernados es distinta y es mediada por la radio por la televisión esa es una diferencia crucial segundo la universidad bueno ambas la universidad y la ciudad tienen mecanismos de descentralización pero yo no sé voy a decir algo exagerado no iba a decir que la universidad se deja pensar en su conjunto pero la universidad es muy diversa internamente la ciudad con el concepto de cultura ciudadana también la intentamos pensar en su conjunto pero la ciudad es muy diversa ambas son muy muy diversas en la universidad es mucho más fácil que por x o y razón de sensibilidad toda la universidad se se oriente hacia un tema discuta un solo tema etcétera la ciudad es mucho más o sea usted puede tener paro cívico en una localidad y las demás localidades rodando casi que ni se dan cuenta pues en la universidad algo de eso también hay hay agendas propias de las facultades de los grupos de investigación una diferencia grande es que en la ciudad hay un consejo de la ciudad elegido o sea el tema de la diversidad de poderes lo vive uno en la ciudad más bueno lo he dicho en ambos casos en la universidad y en la ciudad hay una sobrevaloración de la cabeza del ejecutivo y una subvaloración de la labor de los equipos y una subvaloración de la independencia de poderes hay veces en que le piden al rector o le piden cosas que el rector no puede hacer que la universidad tenga más presupuesto mire a mi me tocó conocer rectores y yo mismo pues que uno va y uno dice la universidad necesitaría tal presupuesto y el ministro de hacienda o el viceministro o el director de presupuesto le saca a usted una planilla este grande y dice tenemos todos estos faltantes a ver usted mismo proponga y me permite me autoriza a mí para públicamente decir que usted pidió recortar el programa de vacunación para darle o sea estábamos hace un par de años preocupados con el presupuesto de conciencias y un debate en el congreso dijo pues miren este año inurve tiene un presupuesto más bajo que conciencias ustedes después de que le dicen eso con qué cara dice más platica por investigación entonces bueno por eso yo me he vuelto bastante pro impuestos ahora en estos días saben cuál es la carga tributaria en Brasil en este momento 36% del PIB se le paga al Estado Estados Unidos tiene una carga estable de 35% republicanos demócratas ganan y se mantiene estable lo único es que uno le achican a los ricos otro le achican a la clase media o sea dos o tres puntos de esos se discute quién lo paga pero un tercio del PIB va al Estado en Guatemala 12% del PIB en Colombia 19% 20% del PIB en Suecia 55% ahora claro el Estado a veces es muy ineficiente a veces gasta en burocracia a veces se va en corrupción hay una serie de argumentos pero mi teoría en general es que la constitución colombiana exige entonces digamos en la universidad usted tiene esa ventaja que usted tiene fuentes externas o sea yo en la universidad podía jugar yo consigo un peso y el Estado me da uno pero ya en una ciudad no había quien me hiciera esa apuesta en la ciudad es o apoquinamos o apoquinamos es decir la y creo que me fue muy bien o sea la creo que mucha gente entendió una de las una vez me sentí desconcertado porque estaba nadando en el mar tragué agua y el agua era dulce estaba cerca de la desembocadura de un río otra vez estaba en una reunión con 16 mil comunales y yo hablé con entusiasmo de la posibilidad de mejorar las finanzas del distrito con impuestos etcétera y yo me esperaba tal vez una ovación o algo así y me agarran a chiflarme líderes comunales la mayoría de estrato 1 y 2 a quienes objetivamente les hubiera hecho o les hizo un bien positivo porque parte de eso se sacó adelante pues yo pues que los industriales y la gente que paga más impuestos le protesten a uno por impuestos lo entiendo pero esa cosa yo me acuerdo que quedé así como la vez que tomé el agua o sea por un momento quedé desconfigurado quedé y claro reorienté y bueno después ya me gané una mezcla mitad silbidos mitad aplausos pero digamos ¿qué otra diferencia vería? para ambas el espacio es muy importante sin embargo por lo menos yo no las pensaba desde el espacio cuando a la universidad le construyeron malla varias veces yo me olvidaba de que ya había malla y llegaba casi que me estrellaba con la malla cogiendo el caminito de siempre y eso me irritaba muchísimo me me da rabia me da rabia con todo con los que han armado los despelotes y con la respuesta de cerrar para resolver los despelotes ahora ya todo el mundo está acostumbrado a la malla y no antes serían muy conservadores dar la impresión ante la propuesta de quitar la malla es lo que nos pudimos constatar con con Rocío entonces la o sea el espacio es muy importante en la ciudad universitaria es muy importante en la ciudad pero a veces hacemos abstracción injusta de él o sea ustedes recuerdan la frase esa horrible de Hegel sobre Latinoamérica la conocen es una frase vulgar es una frase dice Latinoamérica todavía no es historia es apenas geografía y uno a veces dice oiga sí ¿dónde? la lección es de la historia ok entonces la las a ver bueno la la otra diferencia pues está en los medios ya lo mencioné y lo otro es que la pedagogía que usted tiene que hacer ante el público de la ciudad tiene que ser suprema o sea no sólo usted debe ser elemental sino usted tiene que haber comprendido muy bien para poder traducir al lenguaje muy elemental lo que está haciendo si no lo cogen irían tres vueltas a mí una vez me cogió un periodista me acorraló con el tema del empleo yo le dije mire hay una solución obvia para el tema si si lo grave es que haya una persona o sea que lo grave el 15 o el 16% desempleado o sea lo grave la persona desempleada pues existe una solución es compartamos el empleo disponible nosotros los que tenemos 48 horas bajamos a 40 o bajamos a 36 nos pagan lo de 36 y con eso hay la plata para pagarle al resto o sea si usted señor periodista sufre en serio tanto el problema del desempleo tiene solución pero es compartir el empleo que hay y eso es obviamente bajar el nivel de vida parejo de todos pero resolver el problema de la desigualdad cuando se lo dije el tipo se me vino encima acaba de perder las elecciones con esta declaración que usted ha dado bien usted proponiendo bajar el salario mínimo no sé qué bueno cogió ahí contra la pared y yo era tomando pues tratando de tomarme como en serio eso a ver una cosa muy importante es que en la universidad los egos son mucho más delicados es mi percepción o sea hoy en día yo iría a la universidad es que la universidad te fomenta un super yo así de alto y entonces siempre eres muy sensible o sea te autocriticas tú solito lo suficiente como para que cuando alguien desde afuera le añade a tu autocrítica le añade alguna cosa injusta tú estallas y entras en unas enemistades o sea esos odios de departamento yo recuerdo de niño ir a Zaranca contándome vainas que a larga son conflicticos chiquitos pero que la gente los vive o sea es muy lindo como los profesores se toman en serio la vida de la universidad y en lo que me ha tocado con los estudiantes sobre todo los estudiantes de últimos semestres entre una especie de crisis yo hubiera debido estudiar mucho más yo debería a estas alturas saber mucho más una crisis de autoexigencia que para un pregrado es exageradísimo o sea el nivel de nuestros pregrados es bueno relativamente bueno profesor ya que usted ahora tocó el tema de la maña esta es la última si ya para cerrar ya que usted habló de la maña de la universidad ¿cuál cree usted que ha sido el papel de la ciudad universitaria en esa relación universidad-ciudad? pues yo creo que durante un tiempo la ciudad universitaria estuvo fuera de la ciudad y representó una especie de proyecto de futuro de país de futuro de sociedad o sea esa ciudad necesitaría en el borde o fuera yo diría sobre todo fuera al comienzo y bueno y están todos los planos rotos los artículos sobre la distribución de los saberes y la idea o sea Colombia es un país muy fragmentado regionalmente entonces la idea de tener en un solo espacio los distintos saberes no era solo un problema de interdisciplinaridad el problema de que trabajaran juntos abogados médicos agrónomos ingenieros no era solamente como un capricho universitario era mucho más visionario o sea apuntaba mucho más lejos apuntaba la idea de nación la nación es una invención hay un libro que me acaba de prestar Rocío ¿cómo se llama? Bernardo Benedict Benedict Anderson Anderson Benedict Anderson trabaja esa idea de que el referente nación es una construcción exitosa muy reciente sentirse parte de un todo llamado nación sentir una especie de fraternidad tener la conexión de un territorio preciso con esa identidad compartida eso es un producto cultural genial y estuvo relacionado con el mercado de los libros pues también tiene sus expresiones jurídicas como en el Estado Nacional pero fue las novelas nacionales o esas cosas sirvieron para construir entonces el campus de la nacional yo lo veo como el país soñándose a sí mismo superando sus fragmentaciones y claro en la discusión todavía hoy usted tiene gente de derecho de ingeniería que dice y por qué nos juntaron con nosotros o sea es y es el mismo tema de algún modo el mestizaje y de las regiones y de los paisas y lo entonces ese es como un ahora luego yo la veo como borde y como borde veo también la cosa de las oportunidades o sea el tema de movilidad social años 60 años 70 yo no sé si ustedes han visto las fotos de los 60 con los estudiantes casi todos de traje y de corbata o sea un formalismo y las mujeres de falda me tocó conversar con una de dos o de tres mujeres de las primeras mujeres que entraron a la nacional entonces la nacional también en algún momento representa inclusión de la mujer luego representa la sociedad moderna con más movilidad definitivamente digamos desde ángulos como bueno vestimenta pero también fisionomía región bueno las colonias se separan y compiten entre sí etcétera pero están ahí juntas o sea la nacional fue un dispositivo muy importante de integración en Colombia y el campus representaba eso y además era un campus generoso como es generoso el país en términos territoriales o sea no era démonos el espacio justo que necesitamos podríamos regalarle a los vecinos o a la urbanización corriente ahora hoy en día pues hace parte de un casi que un sistema de parques pues con Simón Bolívar etcétera volvió a cambiar como de sentido y la ciudad la envolvió entonces hoy en día es el centro geográfico de la ciudad pues está todo el lío de la malla que ha sido un poco mejorado con el puente yo no sé si ustedes una de mis primeras relaciones con los equipos de alcaldía de Bogotá fue por el puente peatonal de la 30 y la caperuza la bendita caperuza era asuntuaria o sea que se hiciéramos el puente bonito y ancho por el flujo Santiago Moreno diseñó el puente con todo y caperuza y la bendita caperuza nos la tuvieron volada a unas 5 reuniones y yo en una de las reuniones me tocó ir con una linterna y decir ¿saben qué? a veces el único argumento que queda es este y tan encendí la linterna todo el mundo miró la luz arriba y dije bueno entendieron hacemos la caperuza pero el argumento racional que ya hemos usado es que el puente vehicular va a estar arriba de los peatones los pobres peatones vamos a tener que pasar ahí con los vehículos como aviones bueno déjenos poner la caperuza que dice que primero está el peatón si ustedes miran las otras caperuzas que hay en la 30 son ridículas porque son 6 varillitas con un techito de plástico justo debajo del cable de alta tensión que si el cable de tensión se desvía en su caída 5 grados ya le cae a la gente o sea es un formalismo vulgar allí lo que se hizo fue una protección a la vida y un subrayado estético a la vida del peatón ahora había habido profesores Leonidas Mora había fallecido ahí un compañero de trabajo de Cubides y de Rocío en algunas investigaciones lo atropellaron Carlos o sea imagínense la 30 ha sido mucho tiempo la vía rápida a Bogotá y todo ese flujo que pasaba entonces mi primera relación entre campus y ciudad fue una victoria ahora la universidad logramos que fuera generosa ustedes han visto por el lado de la 30 se generó un parquecito yo hubiera sido 100% insensible al argumento de espacio público yo hubiera hecho la malla por el borde y sin ese parquecito pues ese rincón se vería horrible como ha pasado en algunas zonas de la ciudad que el puente peatonal pues entra ahí pero como y por ejemplo ahí fue también bonito el tema de los árboles pensábamos que iba a haber una resistencia increíble porque tocaba cortar unos árboles y pues lo que podía trasplantarse trasplantó o sea fueron pruebas bonitas de que la universidad y la burocracia son más racionales de lo que usted cree si usted lucha con fe en los argumentos o sea la si yo mismo la caperuza pues yo acompañaba a Santiago pero decía uy esta pelea está difícil porque la caperuza costaba yo creo recordar 40 millones de pesos en un día serían 70 80 era suntuario era una estructura ah bueno y los árboles que Santiago molestaba mucho esas raíces de esos árboles de pronto algún día estos tomban el puente pues espero que no pase eso y que los agrónomos hayan escogido los árboles pero es bonito tener árboles sobre un puente entonces eso por ejemplo es en concreto la reivindicación de que un criterio estético no puramente funcionar y que la universidad tiene derecho a atenderlo en la ciudad ahora el otro el paso más reciente pues ahí Rosío ayudó bastante pues fue la legalización urbanística de la universidad nacional dentro de la ciudad porque las instituciones nacionales se sentían por encima de los poderes locales que los ciudadanos pidan permiso para construir viviendas pues sí pero que el estado pida permiso para construir viviendas de donde entonces en un contexto de centralización de alcaldes independientes dentro de un momento pero sobre todo de obligaciones jurídicas que existen hace rato el estado debe pagar servicios públicos el estado debe legalizar pedir permiso para construir como cualquier constructor yo me acuerdo de alcalde una ministra de medio ambiente pidiendo que le regalara para el ministerio de medio ambiente un pedazo del parque nacional incluso casi que caiga una trampa porque uno se imagina bellísimo imagínense el ministerio de medio ambiente en medio del parque nacional y luego uno dice un buen tico entonces después que una de las orejas de la 26 entonces una oreja de esas ya es espacio público espacio público no es lo mismo que bien público no es lo mismo que un lote de propiedad del estado para levantar cosas entonces parte del yo no sé una manera un poco crudo de resumir esto es hay cantidad de cosas elementales que entre todos ya hemos hecho pero no las hemos comprendido todas o sea nuestro texto urbano nuestro texto universitario está mucho mejor estructurado de lo que nosotros creemos pero nosotros solo entendemos pedazos nos detenemos en los pedazos que no entendemos muchas veces desconfiamos de manera absolutamente innecesaria muchas veces pero el texto general está razonablemente escrito o sea yo siento si como orgullo pero a veces me da pena yo decía rector de la principal universidad de colombia y sin doctorado con toda esa o sea países industrializados aortica mismo en harvard yo le le decía al funcionario grado pues puedo poner doctorado honoris causa o magíster entonces el funcionario me dijo no pues mejor entonces ponga ponga magíster y en uno de los volantes uno de los de los institutos que me invitó phd no un momentico no soy phd o o lo soy con grado pues honorífico pero digamos la pues yo a veces he llamado eso como conciencia bastardía pero a veces me parece que es lo que versen describe como interiorización de criterios de evaluación entonces en los ritos de iniciación hay como un proceso un poco doloroso en que uno ya sabe cómo debería ser pero no tiene acceso a hacer eso entonces uno sabe cómo es la buena jugada de fútbol pero la va a hacer uno y no le sale pero uno ya es buen juez entonces por eso ahora en la relectura de Ana Jarent de Ana Jarent y del tercer Kant ha sido muy emocionante esa idea elementalísima de que el ciudadano ante todo juzga al ciudadano yo no le puedo pedir que dirija la nacional mejor que el rector Palacio pero sí le puedo pedir que esté atento a lo que pasa en la nacional y que trate de entender lo que pasa allá y que diga me gusta no me gusta o sea el ejercicio del juicio es principal de ver ciudadanos no sé si conocen esos textos de Ana Jarent y de Kant son tragiquísimos Kant decía yo admiro la revolución francesa los que la hicieron cometieron unas barbaridades terribles imperdonables pero admiro la revolución francesa porque esto y esto y esto el mensaje implícito se hubiera debido llegar allá sin pasar por allí o sea la desaprobación a los métodos y entonces uno a veces dice uy Kant propone un ciudadano muy pasivo pero un ciudadano que se preocupe por interesarse por problemas públicos y por tomar posiciones sobre los problemas públicos ya es un avance claro que Schiller y otros trabajarán que no solo basta con juzgar pero juzgar es un buen comienzo muy bien bueno muchas gracias pues ¿tú bien? estuvimos muy cuerpos ¿no? 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 Gracias por ver el video.